Aunque me duela el alma A donde iré no importa, no intentes detenerme Total sabes de sobra, que en vano fue quererte Total sabes de sobra, que en vano fue quererte No creo en tus promesas, no me haga juramento Ni bien tu voz lo suelta, ya se lo lleva el viento Ni bien tu voz lo suelta, ya se lo lleva el viento Siempre en el corazón, guarda una chacarera Déjame que me vaya y que con ella muera Déjame que me vaya y que con ella muera Aunque me duela el alma, tan solo pienso en irme No quiero estar mañana, crucificado y triste No quiero estar mañana, crucificado y triste Del hueco de tus manos, blanca como el azúcar Bebe los desengaños, robe las amarguras La miel que vos me diste, no estaba hecha de flores De algún rencor hiciste, la miel de tus amores De algún rencor hiciste, la miel de tus amores Siempre en el corazón, guarda una chacarera Déjame que me vaya y que con ella muera Déjame que me vaya y que con ella muera Poquita dulce como la mora, tan solo hay dos Si una me engaña, la otra me tiñe con su color Vives cautiva como la mora de su sabor Blanca en la mano, miel en la boca, te tengo yo Blanca en la mano, miel en la boca, te tengo yo La mora blanca, la mora negra Una me quiere, la otra me deja Pero ninguna de mí se aleja Y poco a poco me vuelvo loco de tanto amor La mora negra, miel en la boca, te tengo yo Y no hay yo nada que borrarla del corazón Vives cautiva como la mora de su sabor Blanca en la mano, miel en la boca, te tengo yo Blanca en la mano, miel en la boca, te tengo yo